Buenos días y muchas gracias por la invitación. Es un placer, como siempre, estar en la Fundación. Bueno, efectivamente, mi presentación lleva a ese título La necesaria respuesta desde la eficiencia. Vamos a ver qué soy capaz de decirles sobre este tema tan peliagudo, en media hora además. He seleccionado básicamente dos cuestiones para abordar. Primero, me gustaría dar algunas cifras sobre la evolución de la hacienda pública autonómica en estos 30 años. Y luego me centraré en el núcleo de mi presentación, que será analizar con algún detalle las condiciones para alcanzar los beneficios de la descentralización. Si me da tiempo, muy rápidamente resumiré al final algo de lo que les he dicho. Es un lugar común oír que el proceso de descentralización español ha sido muy rápido y muy intenso. Y yo lo que quiero plasmar al principio es, a través de unas pocas cifras, cómo efectivamente eso ha sido así, utilizando el ejemplo de Aragón, comparando las cifras del año 83, recién puesta en marcha la autonomía, y el año 2011, para que se contrasten los resultados. En el año 83 el gasto no financiero de la comunidad es muy reducido, son 17 millones de euros. No llega al 1% del PIB regional y ni tan siquiera a 15 euros por aragonés. Por esas fechas se han producido 30 traspasos de servicios a la comunidad autónoma y la casi totalidad de los ingresos de la comunidad autónoma son transferencias incondicionadas y un poquito de tasas afectas a los servicios transferidos. Por lo tanto, con estas cifras no se puede hablar de autonomía financiera de la comunidad autónoma ni en la vertiente del ingreso ni en la vertiente del gasto. La comunidad no es capaz de intervenir decisivamente en el volumen y en la composición de sus ingresos y sus gastos. ¿Y qué ocurre, sin embargo, 30 años después, con los datos liquidados del 2011? En 2011 los gastos ya son de 5.200 millones de euros, un 15% del PIB y casi 4.000 euros por aragonés. Se han producido 112 traspasos de servicios y de ellos hay que resaltar que el 66% del gasto no financiero de la comunidad de Aragón corresponde hoy, como en todas las demás comunidades autónomas, a la prestación de los servicios fundamentales del Estado del Bienestar, la educación, la sanidad y los servicios sociales esenciales. Pero es que otro 20% corresponde a gastos, a materias que son fundamentales para intervenir en el desarrollo económico en nuestra comunidad. Agricultura, industria, comercio, turismo, infraestructuras, investigación y desarrollo. Entre todos estos gastos explican el 90% del presupuesto de la comunidad autónoma. Por lo tanto, la comunidad autónoma ahora sí que tiene capacidad para incidir decisivamente en la actividad económica en la región y en el bienestar de los ciudadanos. Un tercio de las inversiones públicas se realizan por la comunidad autónoma, otro tercio por los entes locales y otro tercio por el nivel central. Y más de un tercio del gasto público total de la región es gasto autonómico. Finalmente, 44.000 personas al servicio de la comunidad autónoma, es decir, más de la mitad del personal al servicio de las administraciones públicas es personal autonómico. Esto desde el lado del gasto, pero desde el lado del ingreso, en el año 2011 el 60% de los ingresos que percibe la comunidad autónoma son impuestos que han recaído directamente sobre los residentes en la comunidad. Son impuestos que hemos soportado y pagado los residentes en la comunidad para recibir a cambio los servicios que nos presta la comunidad autónoma, que son los tributos cedidos. La comunidad autónoma participa en todos los impuestos relevantes del sistema fiscal español, con la única salvedad importante del impuesto sobre sociedades. En todos los demás hay participación autonómica en distinto porcentaje, y no solo eso, sino que además en muchos de estos impuestos la comunidad autónoma tiene la competencia para decidir la cuota tributaria y para gestionar el impuesto. Por lo tanto, si en 1983 no había autonomía financiera, o la autonomía financiera era muy incipiente, en el 2011 el grado de autonomía financiera de la comunidad autónoma, como de las demás, es ciertamente elevado. La comunidad autónoma tiene instrumentos para decidir el volumen, la composición de sus ingresos, de sus gastos públicos y tiene instrumentos para incidir directamente sobre el bienestar de los aragoneses. ¿Y lo ha hecho o no? ¿Cuál es la valoración? Yo creo que la única respuesta sencilla a este respecto la dan las encuestas, es la opinión de los ciudadanos. Los ciudadanos están razonablemente satisfechos con el funcionamiento del Estado autonómico, aunque lo están menos, lógicamente, en estos últimos años a consecuencia de la crisis. Pero, más allá de la opinión de los ciudadanos, ¿qué dice la evidencia empírica? ¿Qué dice el análisis económico? No es concluyente. No es concluyente. Primero, se ha trabajado muy poco, curiosamente, no solo en España, sino también en otros federalismos. Se ha trabajado muy poco para tratar de contrastar si, efectivamente, el federalismo, la descentralización genera los beneficios que la teoría predice. Y los resultados, como es habitual también en el trabajo empírico, los resultados no son concluyentes. Hay trabajos que amparan, que avalan los beneficios de la descentralización, pero hay otros que encuentran que esos beneficios son realmente discutibles. Por lo tanto, los resultados son ambiguos. En el caso español, se ha trabajado algo sobre los efectos de la descentralización sobre algunos servicios públicos, infraestructuras, educación y sanidad. Y esos pocos trabajos encuentran un resultado positivo. La descentralización ha mejorado la eficiencia asignativa y la eficiencia productiva en la prestación de esos servicios públicos, educación, sanidad e infraestructura. Pero apenas hay media docena de trabajos que se hayan ocupado hasta ahora de medir los beneficios de la descentralización. De todas maneras, mi estrategia no va a ser aquí, no va a ser esa. Yo no voy a discutir si es buena o mala porque no tengo instrumentos suficientes para hacerlo. Mi estrategia va a ser otra. En estos momentos de crisis, desde luego, es necesario llevar a cabo ajustes sobre el modelo autonómico, tanto en la vertiente de los ingresos como en la vertiente de los gastos. Pero este momento también es bueno para que reflexionemos no solo sobre las soluciones coyunturales, sino también sobre los problemas estructurales que la propia crisis ha puesto de manifiesto, los problemas estructurales de nuestro modelo de descentralización. Y es un buen momento para que reflexionemos sobre ellos, los identifiquemos y podamos proponer algunas vías de corrección de estos problemas. Y es en lo que yo me voy a centrar. Lo que he hecho ha sido identificar tres condiciones necesarias para que se puedan llevar a la práctica los beneficios de la descentralización, para que la descentralización genere ganancias de eficiencia. He identificado esas tres condiciones y he identificado los problemas que yo encuentro en la actualidad para que esas tres condiciones sean efectivas y, por lo tanto, cómo podrían empezar a resolverse o empezar a discutir sobre su resolución. Y esas tres condiciones necesarias para hacer efectivas las ganancias potenciales de eficiencia de descentralización tienen que ver con la distribución de competencias, con el ejercicio mejor de esas competencias, con la financiación y con lo que llamamos las finanzas públicas sostenibles, es decir, la disciplina presupuestaria, la consolidación fiscal, la estabilidad presupuestaria. Me voy a dedicar sucesivamente a continuación a reflexionar algo sobre cada una de estas tres condiciones. Primero, una adecuada distribución o un adecuado ejercicio de las competencias. Yo creo que, al menos, grosso modo y en términos comparados, el marco constitucional de distribución de competencias en España no tiene problemas graves, pero sí que lo tiene en su aplicación por las comunidades autónomas. Los problemas que he identificado son los siguientes. Primero, hay un problema para mí fundamental, gravísimo y de no complicada resolución que es un problema de visibilidad. Los ciudadanos no conocen qué administración es responsable de la prestación de cada servicio público, ni tan siquiera de los servicios fundamentales como la educación o la sanidad. El CIS hace encuestas todos los años sobre este problema. El Ministerio de Hacienda las hace también, periódicamente, en una encuesta que llama Opiniones y actitudes fiscales de los españoles. Y los resultados son alarmantes. En el gráfico de la izquierda tienen si los ciudadanos identifican o no que los servicios de sanidad y educación están descentralizados o bien compartidos con la Administración central. Entre el año 2005 y el año 2010, la serie se cortó unos años. Y como pueden ver, es que menos del 50% de los ciudadanos, menos del 50% identifican correctamente que las comunidades intervienen en la prestación de estos servicios. Es decir, que la diferencia piensa que son servicios responsabilidad en nivel central exclusiva. Exclusiva. El porcentaje aumenta algo, seguramente, a consecuencia de la mayor visibilidad de los servicios en la crisis en el año 2010. Hay un trabajo también con base de encuesta muy reciente, muy interesante, que se llama La crisis y las autonomías que se acaba de publicar de Víctor Pérez Díaz y colaboradores, que obtiene los mismos resultados aunque los porcentajes de invisibilidad no son tan elevados. Pero aquí hay un problema. ¿Cómo se puede obtener ganancias de eficiencia si los ciudadanos no saben quién está prestando los servicios públicos? Pero, además, es que hay un problema también de asignación de responsabilidades. No solo es que los ciudadanos no sepan quién está prestando los servicios, es que, además, cuando se les pregunta, los ciudadanos quieren que la responsabilidad de la prestación de los servicios de sanidad y de educación sea del nivel central. Es decir, quieren que estos servicios sean prestados por el nivel central y los porcentajes también son significativos. Lo tienen en el gráfico de la derecha, casi un 40%. Y ese porcentaje aumenta en el caso de la sanidad a más del 40% en el año 2010. Así es difícil conseguir ganancias de eficiencia porque el nivel central sabe que, en última instancia, los ciudadanos siempre le van a pedir responsabilidades al nivel central por cualquier insuficiencia en la prestación de estos servicios. Y eso lo saben los ciudadanos y lo saben las comunidades autónomas que siempre van a poder cubrir cualquier insuficiencia financiera en la prestación de esos servicios recurriendo al nivel central que se va a sentir siempre concernido por los niveles de prestación de estos servicios. Y esto plantea un problema porque, por un lado, queremos atribuir, queremos responsabilizar a los ciudadanos y a las comunidades autónomas, pero, por otra parte, sabemos que, en última instancia, hay una responsabilidad final, de hecho, del nivel central. Y esto lo reflejaba muy bien Peridis en una de sus tantas viñetas en que, por un lado, se exige la disciplina fiscal a las comunidades autónomas, pero, por otra parte, se sabe que ninguna va a caer. es difícil un comportamiento responsable si hay una garantía de última instancia del nivel central. En tercer lugar, hay un problema serio también que no está en otros países, de información, de falta de transparencia. Los ciudadanos no conocemos el desempeño de nuestras comunidades autónomas, en general, de nuestras administraciones territoriales, ni en la prestación de servicios ni en la exacción de impuestos y, por lo tanto, no podemos comparar su desempeño relativo con otras comunidades autónomas y no podemos actuar en consecuencia, no podemos ni penalizar ni premiar a nuestras administraciones por cómo se están comportando en relación con los demás. Esto es algo que nos achacan periódicamente todas las organizaciones internacionales y que es cierto y que contrasta con la realidad de otros países en que esta información está instantáneamente en la red accesible para cualquier ciudadano. Y, por último, hay un problema de coordinación y de cooperación. Vamos a ver. Primero, hay comunidades autónomas que no tienen el tamaño adecuado para prestar determinados servicios. Por ejemplo, los servicios, por ejemplo, la universidad, la prestación del servicio universitario, porque no pueden aprovechar las economías de escala. Por otra parte, muchos servicios autonómicos están sujetos a efectos externos. Sus efectos no se quedan en el territorio de la comunidad, sino que se extienden a otras comunidades o al resto del Estado. Y las comunidades autónomas, cuando toman sus decisiones sobre la prestación de estos servicios, no tienen en cuenta estos efectos externos. Y esto da lugar a un cierto regionalismo económico. Primero, hay ineficiencias en las contrataciones. Hay una preferencia por las empresas regionales. En segundo lugar, hay un exceso de regulación que afecta al movimiento de factores y de empresas. En tercer lugar, hay servicios que simplemente, como no se tienen en cuenta los efectos externos, no se prestan en su nivel eficiente, en su nivel óptimo, se prestan en niveles insuficientes. Y lo contrario, hay servicios que se prestan en niveles superiores al óptimo. Hay abundantes ejemplos de solapamientos, de duplicaciones en la prestación de servicios, en la existencia de entes, de organismos, de empresas. Esto genera, entre otras cosas, obstáculos a la unidad de mercado, a la eficiencia en la unidad de mercado. Y esto encarece los costes para las empresas y reduce el bienestar para los ciudadanos. Yo no creo que la consecuencia aquí sea una centralización o una recentralización. Para mí, la consecuencia es aumentar la coordinación y la cooperación horizontal y vertical. Esto, en algunos casos, cuando los efectos externos sean muy intensos, esto requerirá una intervención mayor del nivel central y, en su caso, una centralización. Pero, en muchos casos, debe poder resolverse con relaciones de coordinación y de cooperación. Ejemplos. Es probable que sobren muchas empresas públicas y que haya duplicidad de entes, de organismos, de consejos económicos y sociales, de televisiones autonómicas, de embajadas regionales, de oficinas comerciales. Es posible. Habría que estudiarlo. Pero aquí, desde luego, la solución no puede venir impuesta desde arriba o desde fuera. Yo creo que aquí la reorganización debe ser una solución que deben llevar a cabo las propias comunidades autónomas y deben hacer un cálculo coste-beneficio y ese cálculo coste-beneficio lo harán mejor informados si hemos mejorado los problemas de visibilidad, de atribución de responsabilidades y de ausencia de información y de transparencia. Segunda condición necesaria para que se puedan alcanzar las ganancias de eficiencia de la descentralización. tiene que haber un buen sistema de obtención de ingresos por las comunidades autónomas. Y aquí divido mi reflexión en dos partes. Primero, lo que conocemos en sentido estricto como el sistema de financiación autonómica. Yo creo que ha habido, si comparamos el sistema de financiación que financiaba esos gastos que hemos visto en 1983 con el sistema existente en la actualidad, es muchísimo lo que se ha avanzado. Muchísimo. Y no es tanto lo que queda por avanzar. Primero, desde el principio el sistema ha sido consciente y ha actuado de tal manera que debían reducirse las diferencias en la financiación entre comunidades autónomas. Aquí tenemos un ejemplo de qué ha pasado si comparamos el modelo anterior con el modelo de 2009. En azul está la financiación por habitante ajustado de las comunidades autónomas ordenadas de más a menos de Cantabria a Baleares en el modelo de 2001. En morado está o en rosa está la financiación por habitante ajustado del modelo de 2009 del modelo actual. Salta a la vista que el modelo sigue como lo hacían los anteriores sigue reduciendo las diferencias en la financiación por habitante ajustado. Las que estaban por encima pierden las que estaban por debajo en general con excepciones ganan. En el caso de Aragón vemos que sobre base 100, sobre la media, el modelo anterior estaba en el 110% y en el actual en el 105. Ha perdido pero nuestra situación sigue siendo favorable, sigue siendo superior a la media. Con una cautela, nuestra situación sigue siendo favorable si medimos nuestros recursos como hace este gráfico en términos de población ajustada. Es decir, aceptando los indicadores de necesidad de gasto incorporados al modelo que son básicamente la población. El resultado seguramente cambiaría si tuviéramos en cuenta que hay servicios cuyas necesidades de gasto dependen de manera más determinante de la población y de la distribución de la población en el territorio y esos factores no son tenidos en cuenta en el modelo. Eso matizaría los resultados que se han obtenido pero el modelo está reduciendo las diferencias de financiación y lo lleva haciendo desde hace 30 años. Pero además el modelo también está aumentando la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Ya lo hemos visto, las comunidades participan en todos los impuestos del sistema fiscal, en todos. Y además la comunidad autónoma y las demás comunidades autónomas están ejerciendo efectivamente sus competencias normativas en estos impuestos. Están ejerciendo su autonomía financiera. Esto nos permitiría avanzar también en términos de responsabilidad financiera, es decir, de disciplina fiscal. ¿Cuál es el problema? El problema es que en los impuestos tampoco hay, y esto es de fácil resolución, en los impuestos autonómicos tampoco hay ninguna visibilidad. Los ciudadanos no saben a quién le están pagando impuestos o de otra manera creen que siguen pagando todos los impuestos al Estado. Estos gráficos son paralelos a los de los servicios. En la parte de la izquierda ¿quién identifica que las comunidades autónomas participan en el impuesto sobre la renta o en el IVA? El 15%. En la parte de la derecha ¿quiénes querrían que los impuestos estuvieran centralizados? En torno al 40-50%. Esto es contradictorio. No puede haber ganancias de eficiencia si queremos descentralizar los servicios y sin embargo queremos que estén centralizados los impuestos. Tiene que haber una conexión entre quién está demandando los servicios y quién está soportando el coste de la prestación de esos servicios. Si ese vínculo entre ingresos y gastos entre costes y beneficios no existe no puede haber ganancias de eficiencia en la descentralización porque siempre habrá un incentivo a un exceso de demanda de servicios públicos. Y aquí vemos que los datos no cuadran. Los individuos no identifican correctamente los servicios ni los impuestos. Creen que están recibiendo los servicios del Estado y pagando los impuestos al Estado y en una buena proporción además quieren que eso sea así con lo cual es difícil que haya ganancias de eficiencia derivadas de la descentralización. Por lo tanto hay que avanzar en la visibilidad. Hay que hacer que los impuestos regionales sean visibles. Hay que diferenciar los impresos de declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas y hay que hacer patente visible en el impuesto sobre el valor añadido que la mitad del impuesto es regional. Hay que avanzar en la visibilidad. Y hay otro tema al que no iba a hacer referencia pero puesto que surgió ayer me referiré brevemente relacionado con el sistema de financiación. Pese a todos estos avances en la reducción de las desigualdades en el aumento de la autonomía y está pendiente el avance en la visibilidad hay un problema que no sé si es resoluble pero que está encima de la mesa y es que el modelo de financiación por mucho que avance siempre va a ser inestable y va a ser inestable mientras no se dé una solución al problema de la existencia de dos modelos no a la existencia de dos modelos sino a la existencia de resultados tan diferentes en los dos modelos de financiación que existen en el común y en el foral. No hace mucho en esta misma sala Ángel de la Fuente hablaba sobre se preguntaba ¿está bien calculado el cupo? y nos demostraba que no que no está por tanto que no es un problema de diseño aunque también aunque también no se eliminarían todos los problemas si el cupo se calculara bien pero hay un problema grave de cálculo del cupo y esto es lo que hace que el modelo sea atractivo para otras comunidades autónomas y él nos mostraba él lo ha calculado céntimo a céntimo y nos mostraba las diferencias entre los perdón entre el modelo común y el foral él calcula la infravaloración de la aportación vasca a la hacienda central e identifica tres problemas primero la no participación de las comunidades de las comunidades forales en los mecanismos en los flujos de nivelación entre comunidades autónomas que es la parte gris de abajo ya ven en torno a un 2,5% del PIB vasco de infraparticipación la parte negra que es la infravaloración de las cargas no asumidas como saben el cupo es un porcentaje de participación en las cargas no asumidas por la comunidad autónoma es decir los gastos que siguen siendo de competencia central en toda España que es aproximadamente otro 2,5% del PIB vasco y en blanco la sobrevaloración del ajuste del IVA que es sangrante el ajuste por el IVA como saben se hace para ajustar la recaudación del IVA al ingreso a que debería tener derecho la comunidad autónoma de acuerdo con el impuesto que han soportado los consumidores de la comunidad pues todos los años es negativa todos los años beneficia beneficia a la comunidad autónoma que tiene mayor participación mayor participación en el consumo que en la renta nacional si sumamos esos cada una de esas partes pues ya ven más de un 6% del PIB 2.800 4.500 millones de euros en el 2007 es la infravaloración eso hace atractivo el cupo si eliminamos esa diferencia lo seguiría siendo pero ya no tanto segundo creo que tenemos que repensar la estructura y el nivel del sistema fiscal el sistema fiscal se ha hundido a consecuencia de la crisis pero aunque volvamos a crecer no va a volver a recuperar sus tasas de crecimiento ¿por qué? porque el modelo de crecimiento no va a poder ser el mismo y si está basado en la demanda exterior y si ya no tiene tanto peso la actividad inmobiliaria y de la construcción no vamos a recuperar las tasas de crecimiento de ingresos anteriores y por lo tanto tenemos que repensar la estructura y la capacidad de generar recursos por el sistema fiscal y esto implica una actuación por parte de las comunidades autónomas pero también por parte del Estado por parte de la comunidad autónoma ¿qué peso quiere dar al impuesto sobre la renta? la comunidad autónoma de Aragón con el impuesto sobre la renta lo puede hacer todo y tendrá que decidir qué es lo que quiere lo que quiere hacer pero además sigue habiendo campo para los impuestos medioambientales yo no creo que debieran existir los impuestos medioambientales regionales para mí es un contrasentido porque se trata de un problema al menos nacional pero si no existen impuestos nacionales ahí hay un campo para la tributación medioambiental que nuestra comunidad solo ha empezado a ocupar y otras comunidades han ocupado más con impuestos sobre aguas embalsadas energía eólica sobre depósito de residuos etcétera y la comunidad debe plantearse también el principio de beneficio sé que esto es muy polémico y que no puedo más que plantearlo pero creo que aquí hay un campo que por lo menos tenemos que discutir en la medida en que haya servicios regionales que estén dirigidos directamente que beneficien directamente a individuos determinados aquí hay un campo para dar un peso mayor a los tributos basados en el principio de beneficio todo lo que tiene que ver con las tasas que en el ámbito local tienen muchísimo más peso que en el ámbito regional y que yo creo que hay que discutir y por parte del Estado también debe intervenir debe dar más peso al impuesto sobre el valor añadido habrá que pensar en alguna fórmula de participación de las comunidades autónomas en la fijación del tipo del impuesto sobre el valor añadido esto si acaso me extenderé luego en ello a mí no me gustan las fórmulas de competencias colegiadas en el IVA pero a lo mejor no hay otra alternativa porque no cabe atribuir competencias individuales a las comunidades autónomas en el impuesto y sobre todo si queremos que el impuesto sobre el patrimonio y sobre sucesiones jueguen algún papel en nuestro sistema fiscal no podemos dejarlo solo en manos de las comunidades autónomas debe haber alguna intervención central fijando al menos algunos mínimos de tributación en estos impuestos para asegurar un mínimo de recaudación en todo el país y para asegurar unos objetivos mínimos en términos redistributivos ya no nos quedan impuestos redistributivos solo estamos redistribuyendo con el impuesto sobre la renta que cada vez es más proporcional por lo tanto nuestro sistema fiscal ya no es progresivo estamos en un sistema fiscal prácticamente proporcional bueno tercero unas finanzas públicas tercera condición unas finanzas públicas sostenibles es decir disciplina presupuestaria consolidación fiscal reglas fiscales las reglas fiscales hace no muchos años no eran más que una ocurrencia de los académicos libertarios y de algunas constituciones de estados en Estados Unidos en la actualidad son un elemento consustancial a cualquier administración pública y es que yo creo que la práctica la experiencia ha acabado dando la razón a las sospechas de aquellos académicos libertarios las reglas fiscales se justifican por dos motivos fundamentales primero por el comportamiento cortoplacista miope de los políticos que no suelen tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de sus decisiones presupuestarias de hoy y segundo y eso es de especial relevancia para nuestro caso por los efectos externos que generan las decisiones presupuestarias de unas unidades sobre las demás en nuestro caso de las comunidades autónomas sobre la estabilidad macroeconómica del país y en el caso de nuestro país sobre la estabilidad macroeconómica del conjunto de la Unión Europea eso justifica la coordinación y la coordinación a través de reglas fiscales en nuestro país las comunidades autónomas han estado sometidas a reglas fiscales desde el año 80 desde la LOFCA en la LOFCA había reglas fiscales los escenarios de consolidación presupuestaria son reglas fiscales las dos leyes de estabilidad presupuestaria son también reglas fiscales y en general hasta la crisis se han cumplido satisfactoriamente en términos agregados aunque ha habido siempre incumplimientos puntuales sin embargo en cuanto hemos entrado en la crisis ha habido incumplimientos también generalizados ¿por qué? yo creo que por varios motivos de los que señalaré dos o tres primero porque las reglas han sido poco ambiciosas en la época de bonanza segundo obviamente los efectos de la crisis el desplome de los ingresos en la crisis que ha impedido los ajustes y tercero y esto es muy importante porque las medidas para garantizar el cumplimiento de las reglas han sido insuficientes y no las han aquí ha habido un comportamiento no responsable ni por las comunidades autónomas ni por parte del Estado las unas no la han cumplido la administración general no las ha hecho cumplir y estamos viviendo las consecuencias de ese incumplimiento generalizado unas pocas unas pocas cifras en este gráfico tienen la evolución de la relación entre el déficit y el PIB muy bien para las comunidades autónomas el nivel central y la administración general como ven la administración regional el conjunto ha estado siempre en una situación cercana al equilibrio sin embargo la administración general el nivel central ha ido reduciendo de manera paulatina su déficit hasta llegar al superávit el déficit ha sido generalizado en época de crisis esta es la relación entre la deuda y el PIB para las comunidades autónomas se ha mantenido más o menos estable el nivel central ha hecho un esfuerzo también continuado es lógico con los datos coherente con los datos de déficit de reducción de la deuda nuevamente se ha disparado con la crisis aquí tenemos el comportamiento individual de cada comunidad autónoma en época de bonanza casi todas han cumplido el cumplimiento ha sido generalizado Aragón cumplió todos los años pero ha habido también incumplimientos notables constantes por ejemplo el caso de Cataluña y la comunidad valenciana entre el 2008 y el 2011 nadie ha cumplido Madrid ha incumplido nada más un año y los demás dos, tres o cuatro ejercicios ven el caso de Aragón excepto el 2008 o sea Aragón cumplió hasta el 2008 y ya no ha cumplido desde entonces y los incumplimientos nuevamente han sido generalizados en el caso de Cataluña y la comunidad valenciana esto lleva a situaciones no llamativas a situaciones para reflexionar cuál es la relación entre la deuda y el PIB por comunidades autónomas en el 2011 hay casos serios Cataluña comunidad valenciana están cerca del 20% de deuda viva sobre el PIB yo creo que no hay que descartar que en alguno de estos casos creo que es así sin ninguna duda en el caso de Baleares y lo puede ser también el de la comunidad valenciana que esta situación tiene que ver con el trato deficiente que han tenido que soportar en el modelo de financiación autonómica han sido comunidades autónomas sistemáticamente maltratadas y seguramente han tenido que compensar insuficiencias financieras con deuda con la emisión de deuda con el recurso al crédito al menos en el caso de Baleares y seguramente en algún periodo en la comunidad valenciana yo creo que eso es así estos son los datos del 2011 provisionales a fecha de hoy o de ayer porque mañana pueden ser diferentes ven el objetivo que era el 1,3% para las comunidades autónomas y todas han incumplido todas pero hasta con más del 7% del PIB esto es inadmisible y esta es la contribución de cada comunidad autónoma al incumplimiento total que depende lógicamente del peso de la economía de cada comunidad en el total nacional ven que hay cuatro comunidades que se reparten el grueso del incumplimiento cuatro o cinco que ha ocurrido con Aragón en los últimos años en síntesis Aragón ha mantenido sus niveles de gasto a costa de reducir los gastos de capital que se han desplomado y a costa de no cumplir con su escenario con su objetivo de estabilidad presupuestaria por lo tanto a costa de déficit aquí ven la evolución de los gastos no financieros y ven que ha ocurrido por los gastos de capital los gastos de capital hoy son un 60% de los que eran en el 2008 sin embargo los gastos no financieros hoy son un 10% más de lo que eran en el año 2008 y los ingresos en el caso de estos gráficos que detallan el anterior y los ingresos hoy son un 90% de los que eran en el 2008 y cómo va a hacer su ajuste la comunidad autónoma de Aragón reduciendo los gastos sin tocar prácticamente los ingresos Aragón lo que hace es reducir el gasto no financiero prácticamente manteniendo no actuando sobre los ingresos por lo tanto manteniendo ese desplome de los ingresos por eso decía que la comunidad debe replantearse la estructura y la composición de sus ingresos y finalizo en la actualidad nos hemos dotado de nuevas reglas fiscales el artículo 135 de la constitución y la ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera quería decir rápidamente cuatro cosas sobre esa ley que a mí me parece que está bien y que es una buena respuesta no sólo a los problemas coyunturales sino también una solución a largo plazo primero nuestra reforma es plenamente ortodoxa aquí lo que se ha hecho ha sido responder a las recomendaciones de la OCDE del Fondo Monetario Internacional de la reforma constitucional alemana en la actualidad nos hemos dotado fíjense de nada a cuatro reglas fiscales una sobre el déficit total una sobre el déficit estructural una sobre la deuda pública y otra sobre la evolución del gasto público cuatro reglas además un calendario para alcanzar esos objetivos unas garantías y sobre esto volveré después unas garantías de cumplimiento y cambios en el marco institucional presupuestario contable estadístico de información para asegurar que esas reglas se van a cumplir lo más importante para mí es una solución adecuada es fijar un límite al déficit estructural el déficit estructural debe ser cero a partir de no a partir de ahora con el objetivo 2020 debe ser cero esto como ya saben pero conviene repetirlo no significa que no pueda haber déficit en nuestro país si podrá haber podrá haber déficit cíclico el que sea con el límite del 3% del déficit total pero el que sea por lo tanto los estabilizadores automáticos podrán seguir funcionando y se ha estimado que el margen que se deja es suficiente para que actúen los estabilizadores automáticos por lo tanto puede haber déficit cíclico no estructural hemos sido más merkelistas que Merkel desde luego hemos sido mucho más allá de la reforma alemana y más allá del pacto fiscal europeo aprobado en el mes de marzo que son el 0,35 y el 0,50% de déficit estructural es un mensaje es una señal de mayor compromiso con el objetivo del déficit porque nuestra situación también es peor además se establecen medidas preventivas correctivas y coercitivas que yo creo que por primera vez es probable que lancen la señal adecuada ¿por qué? y por lo tanto que se cumplan los objetivos porque son por primera vez automáticas ya no quedan a la discreción del nivel central el depósito obligatorio del 0,2% del PIB que luego se convierte en depósito no remunerado que acaba siendo sanción son medidas automáticas que se aplicarán automáticamente y por lo tanto van a ser útiles ¿por qué? porque no será necesario aplicarlas y esta es la utilidad de una sanción que contenga los incentivos suficientes para que no sea preciso aplicar esas esas sanciones y se recurre incluso al artículo 155 de la Constitución me parece bueno soy muy osado seguramente en este foro al decirlo me parece bien creo que no hay que que no hay que dramatizarlo es un instrumento de última instancia para asegurar algo tan serio como que somos capaces de cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria y que y que si funciona bien no se tendrá que aplicar porque ya se están lanzando las señales de que ese cumplimiento de que el incumplimiento tiene un coste excesivo y por último yo creo que sin embargo la ley de estabilidad presupuestaria no presta suficiente atención al carácter descentralizador del Estado hemos pasado de un modelo como el de las leyes de estabilidad que quizá daban demasiado protagonismo a las comunidades autónomas a otro en el que no dan ninguno ninguno y es cierto que el nivel central lo puede hacer y que tiene competencias sobre la estabilidad macroeconómica del país pero está olvidando que se aplica a un Estado descentralizado y yo creo que no es suficiente con las competencias de información del Consejo de Política Fiscal y Financiera que debería haber habido una participación de las comunidades autónomas en la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria a mí me da la impresión que en muchas de las medidas que se están proponiendo y que se están llevando a la práctica en estos momentos de alarma coyuntural el nivel central considera a las comunidades autónomas como los antiguos gobiernos civiles y también me da la impresión de que algunos representantes autonómicos no están incómodos con ese papel bueno en las conclusiones era repetir mucho de lo que he dicho creo que con esto puedo terminar mi presentación gracias aplausos aplausos gracias